Cuando empiezo mi proceso creativo, se va formulando y es como, ¿qué se quiere comunicar? ¿Y cuál es la manera más efectiva? Me gusta como alterarlo en el momento, ya sea con un flash o ya sea como hiperpigmentar un muro. Yo tengo sueños muy vívidos, muy así, que neta, como si me fueran años en el sueño. Cada que tengo como una idea o la intención de empezar una pintura nueva, me pongo a ver todas mis fotos, luego horas en eso y luego duro nada pintando así. Orgullosamente mexicana, mujer transgénero y originaria de Michoacán. La estética maximalista, surrealista y la que rosa con los sueños ha sido la conductora durante todo mi proceso creativo.